Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Cuando me vengo a bailar Todos dicen a la vez Que ruñidera mamá Que ruñidera Que ruñidera mamá Que ruñidera Ruñeme mamá No sea tan mala Ruñeme mamá La ruñidera Ruñeme mamá Pa' que la bailen Ruñeme mamá Si no se quedan Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Cuando me vengo a bailar Cuando me vengo a bailar Todos dicen a la vez Que ruñidera mamá Que ruñidera Que ruñidera mamá Que ruñidera Rúñeme mamá No sea tan mala No sea tan mala Ruñeme mamá La ruñidera Ruñeme mamá Pa' que la bailen Ruñeme mamá Si no se quedan Ruñeme mamá Ruñidera, ruñidera Ruñeme mamá Pa' guarachar Pa' guarachar ¡Venga ya! ¡Venga ya! Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá La ruñidera Rúñeme mamá Que está sabrosa Rúñeme mamá Cosita rica Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá La ruñidera Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá